Si 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 a veces Vamos a equipos Temos que ganar si Oshima Y trabajar mucho Y terminar bien los partidos Porque nos ha estado afectando muchísimo eso Eso es Pero dan otra Muy bien Vamos otra vez Escríbalo otra vez que esta es de esta A ver, control ahí, pide el 1 Y de 1, y no la piensas Uy, te cayó la 6 Tap por el primer Escríbete Oh, no ¡Hijá! No, no, no más en un mega pack que dan de desafío del touch de la liga más del touch más ahí sí en el mega sobre único del touch de la liga española del desafío verdad si hágase loco yo lo hice a mí me salió gratis y yo lo hice así por vara y me salió yo vi un mae que le salió para ver ya me pido un mae le salió benzemado mae en ese mismo sobre no han salido ahora buenos mae uniforme camisa 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 no le van a sacar los ojos al capi man si nos podemos salir una vez capi no te mueres nos salimos verdad me sale me sale me sale me sale me sale me sale salgamos el vamos entonces me cago en este equipo mandame esa foto este tira la obra por allá al de eso no puedo tomar la foto porque a mí si me sale el uniforme bien cambiado no no alguien alguien tiene un me escucho doble yo creo que como lazaro está transmitiendo pueden tomar el screen a esa parte si 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 yo no tengo el teléfono cerca lo tengo cargando en el cuarto ¡Vamos a entrar, vamos a entrar en otra! ¡Vamos a entrar en otra! ¡Vamos! 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 ¡Sí jerez! ¡Sí jerez! brinca, llévalos ahora se lo hizo tranquilo quien apoya mejor dale abajo ahí apoya el tinto apoyenlo ahí si golazo apóyeme por mucho afuera ahí ahora ahora quien llega que buena gente sigue la intención sacamos mucho ahí está bien parado necesitamos el mal sigue no si pase seguro seguro para las salidas ahí ahí 100 nada no bueno buenísimo bien el segundo bueno 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 es bueno siempre tranquilo siempre siempre por esa banda para que lo apoye es esa misma como no 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 mira mira le pegué le pegué de primera papi le pegué de primera hombre cortamos cortamos presión al cruce presión al cruce en frente chico esteban si papi esa combinación papá feliz cumpleaños te la devolví ah si papi esa combinación papá esa me la devolvió Mr. Kobe con ya estamos bien ya estamos bien papá no no se puede no se puede no papá no 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 me dio una pero me dio peor porque cuando me dio increíble el muñequito el muñequito tiene dolencia dale 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 ay 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 que hace Fena no? Va para el balasol Ojo el puente Ta visto ahi man Que se quedo Que se quedo Un juego de mierda Ahí cubra los spades diferente man Exactamente Ojo te dije en el 3 Que bien jugado Que bueno Ya saben los contos Ya damos comentarios Si hacemos eso Por cada clean sheet que haga Gabriel Me tienes que enviar una tarjeta de 5 Ya bro Esa seria buena Pero voy a hacer un contrato Pero el todavía se queda dentro de De pichita Dejalo que Y esta luciendo Esta luciendo Este equipo que va para algo Va grande Va a buen nivel Así que el que tenga la posición Que la aprovecha Van hasta punto Te puede contar ahora Como se siente Yo siempre voy por goleo Toda la picha A mi me dejo el poder Aparecen los 10 Si quieren Las estadísticas Y todo Vamos a seguir No me importa Así que Evo y Lázaro Que están ahí Ahí está el cariño Ya está el cariño Ya bien parado Tranquilo Uy maravilla este Maravilla maravilla Precioso Si Vamos por este lado La presión de banda Si Bueno ya sigue Si Ahí salió Vamos a salir Vamos a salir Ve y lleva Tres pares Tres pares Uy si se abriga Ya está Ya está Vamos a ver si es Mr. Kovitz Bum Sabe más En la próxima gente Se viene Sabe Buenas Mr. Kovitz Buenas Mas de sancta Creo Buenas Abajo Agua me faltaron no hay dos pulgadas vamos allá Vamos allá, vamos por otra, presión, presión, presión. Está como a dinámica hasta todas, ni demás, estamos jugando como más directo, no está tan fácil. Si, porque mientras todos piensen individualmente, todo el mundo a favor del equipo. Chacho, chacho, todo sale. Mira, mira, ahí va todo el año haciendo el servicio. Vuelve otra vez, pares, pares, pares. Vuelve otra vez, pares, 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 pares. Vuelve otra vez, pares, 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 pares. Está bien, pares. Tire más arriba. Eh, está ahora. ¿Quién dice yo? Mira, se llegó. ¡Bum, bum! No me equivoco a la maldud, pares, pares. Presionando, presionando los contos. Los contos, a salir de frente. Siguen, siguen, siguen. Ya está. Ah, no, no, no. No, no, no. Mira, mira, no. La salida, todos los dos. Uy, si se colocó. Uy, qué feo, qué feo. Oye, Esteban. Uy, uy. Mejor. Un, dale. Na, dale. Ali pasa. Si. Si. Uy. No tengo tiros, güey, no tengo tiros Bueno, está bien, güey, está bien Ahora, ahora, uno más Evin, ahí está, uno que entra atrás Ya tiene, ya tiene, siempre al azul Siempre al azul, golazo ¿Eh? Me dicen que la pasara más No, 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 o sea, que la pasara más rápido ahí Que buena, güey, es que me pegó al hijo de puta, pero yo le di X rápido Seguimos, 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 seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Se ha exportado, entonces, nero Vamos, 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 en medio, en medio, golpillo Ahí está, Gil, sal de allá Excelente, Gil, man Espera Igual, igual Se le va a tirar a Esteban arriba, soy Exacto Sal de ese buen 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 Usted désela a Solís y Solís me manda a correr a mí ¿Entendido, Solís? Dele, dele, dele Reveo, Esteban Usted busca el segundo Sal de ese buen Uhhh Otro 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 Otra Otro 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 Vamos al primero Hay Dale 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 Ahí Ahí El frente De frente, de frente, de frente Ese man no se ha metido Si es necesario ahí ¡Corte, corte, corte! De fe, de fe De fe, de fe Yo estoy fuera de lugar, pero... Vale, vale Que bueno Que bueno Que bueno Si, si Tranqui, tranqui Bueno Estamos ganando, gente, con Carmira ahora Espérame la corto Están en contra Ya está, ya, aquí estoy Bueno, vamos allá a ver ¡Hugo! ¡Micha! ¡Alguien allá! Conte abierto en la esquina, pendiente Ojo Sigan, siguen, siguen Cubran el lado acá Sigan, siguen, siguen, siguen Esa misma Buena, buena Buena, buena Y eso es bueno Hablarlo así cuando estemos en desvanecer Hablarlo, amigo Así que nos ayudamos Ya, tranquilo, tranquilo Ajo, ajo Ajo, ajo Ajo, ajo 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 Mejor Estamos en tiempo Con calma Ya el tiempo es de ello Vamos a caer a la boca Si, si, si Colóca a tele Ahí está Estoy atrás de él en media luna Está bien Medialuna ¿Qué me hice yo? Con calma Con calma Con calma Con calma Con calma Al tiempo está solo ¿Alguien está solo? Sí señor ¡Ajo! Buena Buena ¿Qué es esto? 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 Buena Ya con limpiar a los próximos Ya con la prenda Ya, ya, ya Ya, ya Buena Ahí va Ahí dice Uno más Sin cruzar ¡Uh! Fuera, fuera, fuera Ok, 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 ok Ahí viste Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra, cierra De frente ¡Esa, esa! ¡Uro, fero! De frente ¡Uf! Cubrimos, cubrimos Y ya hachamos 87 Todo el mundo atrás 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 Aquí está Bien defendido Cierra, cierra, cierra Ahí Esto es muerto ya Ya Si, ya no Tranquila, tranquila No, no No, bien Bueno, bueno, bueno Nada, que sí Que sí Madre, voy a estar en el lado izquierdo Para que me manden a correr Si la ganan Ahí salgo de mi mapa Brinca Vamos bien parados Madre Apoyen los centrales Y los contes la salida ahí Ah, pare Excelente, nada Ya está Foto de este Muy buena Mandan fotos Ah, excelente Todos Alguien que tire fotos No, no No, yo no la estoy tomando Pero de ahí Una Que le voy a dar La salida A la salida Claro, Que me gusta Eso es el resultado, ¿verdad? Si Eso es lo de eso O falta algo más, ¿ok? No, 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 eso no, te lo pongo yo Vamos a revisar los otros que están listos, Gabriel Es un Irish Kingdom ¿Cómo vamos a este partido? Vamos a ver, ya que hay entre el Jeffrey, yo te lo he hecho, sí ¿Y si mandara un foto del tercer partido? Ehhh, este es el segundo, ¿para? ¿Vale? 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 Nos falta ahora el último El último del grupo que es contra una Irish Kingdom, ya lo olvidaría con los grupos Vamos a ir con el grupo de campeones No, fíjate, los tres grupos, por lo menos una Irish Kingdom y Alkaeda no son de Liga Son solamente de Ferampa, lo que además El único que queda en el Pante es que se lo puede haber ganado, Yulis Ellos son los que están ahí hasta ahora Pero vamos a ver ¿Eso es en el que está abrigado arriba o como está la vara? Si, en el que está ahí Si, en el que está ahí Y si aquí, espérate, ah, oye lo pusieron así, Esteban y Lázaro Solís juega él, ¿no? Ajá, juega él Este, gemelos por la derecha Si, la segunda fue la de ahorita Si, juega Y el Félix, yo creo que iba a... De MSO, yo creo, a Spanion, a donde está él Gil, entra, Gil Gil y Spanion Si, Gil y Spanion Entran ahora Gil, Spanion Y... este... El portero, mira, dice aquí El portero, mira, dice aquí, Gabriel Ok Y... ¿Cómo se llama el portero? Gabriel Gabriel, Gabriel, Gabriel Este... Ya no estamos colocados El portero, dice... A ver... Dame lo que dice el tipo Porque, déjame ver... Ya yo creo que ya están en serie Esteban, tú tienes el de suelo al nombre Esteban, tú tienes el de suelo al nombre Esteban, tú tienes el de suelo al nombre Esteban, tú puedes poner el partido un minuto Aguantame un minuto, a ver qué Ay, lo que mandó el cápiz, man Esteban, este es el cumpleaños, Esteban Qué buena van, qué buena Pussy Así para hacerle Oh... Si, que era lo difícil Yo salió con el agua A mí me gusta la gorda ¡Gol! ¡No! Ya decidí control Ya le conseguimos novio Más control, más de qué Como el partido pasado, por cierto No son los... Sí, si, si Juntos Y ahí es el que te da Pussy Este... Ya están listos, ya están listos, bebé May... ¿Qué pasa con el punto? ¡Más controlado! ¡¿Qué pasa con el tonto?! ¿Qué pasa con el tonto? ¿Qué pasa con el tonto? ¡Más controlado! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Más controlado! Entonces si España se manda como central y yo me meto de Conte y MI se manda a Fabry o algo así No, yo creo que es de Pac-10 y lo he tratado para el Lajador Es que creo que lo que pasó es que Fabry entró hasta este Y Fabry estaba en los primeros Bien, entra, bien, entra entonces Fabry, se está bien ahí, pero dale para allá Y ponía agua, bien, entra, entra Bien, entra entonces Fabry Ya lo puse que voy enviando Este, voy escribiéndolo este, Esteban Yo aquí ya tengo el nombre, el que falta Spani para mandar Ah, pues que entre 15 y 15 Ahí viene un llamaón, Conchul Llamaón, llamaón, que lo voy a hacer es un llamaón Si no, si no, que Spani un pase rápido a BFS y que entre Dale, 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 ya entro, ya entro, ya entro Al O, Ripple, M, T, esos golazos. ¿Qué es esto? Agil. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si nos hacemos el bache otra vez, tranquilos. Vamos a formar otra vez. A pedido. Ya le digo que esperar a lo que estamos formando. A poder entrar. Uff, qué chiste. Ya, espere, está cargando. Dale, que envíen cuando se envíen, este, pues, el tron, mándasela. Cuando entres, ven, el barrio. Ah, está. Ven. Está cargando los servidores. A ver, me puse que estoy acomodando. Ah, era el... Uff. Uff. Ya, caí a la repasona, pues. Ah, ahí, garay, pues. Otra. Estoy diciendo que no he ganado, pues, oh. No, no, no